Primero, ahorita, el que está adaptado en el agua, cuando ya se ha conocido la causa de la patrumbia, por un lugar de tubería, en la primera ocasión, hace 18 días, es la segunda vez, por una acción de agua en uno de los pozos, que también abastece el sector condenso, y está trabajando en este sentido. Nosotros ayer tuvimos un problemita en el pozo profundo número 2, lamentablemente este pozo comenzó a arenar, motivo por el cual comenzó a salir el agua con turbidad, con bastante turbidad, es por eso que nosotros inmediatamente con el ingeniero Carlos Chamba, que es el director técnico del ENRAPAP, comenzamos a desaguar todo lo que es válvulas en el circuito de arenillas de aguaquillas, todo lo que es la válvula, la conexión madre, perdón, y comenzamos a desfugar para que esta agua que se había arenado, de alguna manera salga y no llegue a las casas. Obviamente tuvimos el problema en todo lo que es en gran parte de la ciudad, pero gracias a Dios ya el problema lo solucionamos. Ayer mismo en eso de las 3 o 4 de la tarde ya habíamos solucionado completamente el problema. Como manifiesta usted, el señor Lisandro Barros también se acercó a la empresa, gustoso fui con él, me acerqué al domicilio, verificamos, vimos el problema, estuvimos siempre atentos, siempre prestos ante este problema, ante el llamado que nos hacía el señor. Gustoso fuimos, atendimos y vimos que efectivamente tenía razón, ante lo cual nosotros le explicamos lo que estaba sucediendo, el señor muy amable, entendió el problema, y de alguna manera, como le digo, hemos solucionado ya este problema. Si bien es cierto, nosotros estamos asumiendo el problema, esta agua no tenía, no estaba contaminada como se pretendió hacer, de mala fe, por ciertos señores que se hacen llamar periodistas que estaba contaminada con heces fecales, eso es mentira, es totalmente mentira. Estuvo, sí, sucia, pero era sucio turbiedad, no tenía ningún mal olor, solo era el color nada más que estaba obviamente contaminado por el olor. Nosotros tenemos ahí en la empresa una doctora, que es la laboratorista, permanentemente, cada semana, cada miércoles, ella viene y realiza pruebas de cloro, pruebas del agua en diferentes partes de la ciudad, y es algo real que el agua que nosotros consumimos, el agua cuando producimos está en buen estado, es apta para el consumo, es apta para el consumo humano. Siempre estamos prestos, puertas abiertas, ante cualquier reclamo, ante cualquier solicitud de todas las personas, siempre estamos prestos, dispuestos para ayudar, para solucionar de manera oportuna, rápida y ágil, siempre asumiendo nosotros nuestra responsabilidad, nuestro grado de responsabilidad ante el usuario, y efectivamente buscando siempre un buen servicio a la colectividad huaquillenta.